Es un reclamo que lleva el Partido Vero, pero también es un reclamo que lleva el Movimiento de Mujeres. Tiene denuncias de abuso sexual, hay toda una situación también institucional. En los diferentes pueblos de Belén, donde él tiene cierto poder, hay una impunidad total, ¿no? De todas las instituciones, de las escuelas, en donde se ha establecido como una ballera, donde no podemos ingresar a la hora de discutir cuál es la situación de estas víctimas, porque son muchas las denuncias, y son muchas las otras denuncias que no llegaron a la justicia o que se traban. Eso demuestra todo el régimen de ajuste y de impunidad que existe sobre las mujeres y sobre los niños, ¿no? Particularmente. Y también denunciamos que hay como una, no diría conspiración, pero sí un encubrimiento por parte de todos los partidos, los partidos patronales, que de alguna manera permiten que continúe la candidatura, que continúe esta persona detentando el poder a pesar de las denuncias de abusos que hay, ¿no? ¿Pudieron hablar con la familia de la chica? Desde el Movimiento de Mujeres tenemos compañeras que son de Belén y que están haciendo contención, que están acompañando a las familias porque sufren una revictimización tremenda, son expuestas al escaneo público, inclusive desde los medios también hay, digamos, un apoyo, si se quiere, implícito, porque no se conoce completamente, no podemos acceder a todo el cuadro de cuál es la situación real que está sucediendo en Belén con las diferentes denuncias que hay y que van más allá también de los abusos y que tienen que ver con otro tipo de delitos. Y bueno, estamos bastante complicadas para poder establecer una acción conjunta también, ¿verdad? ¿La finalidad de esta candidatura también sería poder conseguir fueros en el caso de que...? Sí, de hecho es todo implícito, ¿verdad? O sea, lo que nosotros tratamos de visibilizar y también desde el Movimiento de Mujeres, con el Partido Obrero, con el Planeo de Trabajadoras, es que existe, digamos, un consentimiento tácito de la sociedad, de los partidos y de la gente que está en el poder respecto de que se pueda permitir que un abusador acceda a cargos y que de hecho está. ¡Gracias!